Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo un rato acerca de una cuestión que no es demasiado conocida, al menos en profundidad, y que sin embargo es muy conveniente conocer para poder entender mejor algunos de los pasajes del Evangelio. Vamos a hablar de las diferencias de la enemistad entre judíos y samaritanos. Vemos como en los Evangelios se hace muy evidente esa enemistad que había ido creciendo con el paso del tiempo hasta llegar a convertirse en un odio importante en tiempos de Jesús. Tal era esa enemistad que los judíos evitaban pasar por territorio samaritano cuando tenían que dirigirse hacia el norte y entonces lo que hacían era desviarse cuando llegaban a Samaria, un poco antes, cruzar el río Jordán, atravesar ese territorio desde el exterior y cuando ya se suponía, ya sabían que el territorio había quedado atrás, volvían a retomar, cruzaban de nuevo el río y volvían a retomar el camino inicial. Claro, para un judío ortodoxo de entonces hay que entender que un samaritano era alguien impuro, era alguien casi inmundo, más impuro que un extranjero o que un gentil incluso. ¿Por qué? Pues porque siendo del pueblo elegido, habían contaminado su fe, habían sido infieles a Yahvé, habían abandonado el amor primero para hacer determinadas cosas que ahora vamos a ir viendo. Tenían una serie de restricciones, ya sabéis que a los judíos eso de poner normas se les daba muy bien porque en su afán por preservar la pureza de su fe, pues controlaban cada paso que daban y llegaban a ser excesivas aquellas normas. Claro, para relacionarse mínimamente con los samaritanos tenían también que tener algunas normas porque eran vecinos y era inevitable que algunas veces se estuvieran relacionando, aunque fuese mínimamente. Por ejemplo, algunas de esas normas determinaban que la palabra, el testimonio de un samaritano no tenía validez en un tribunal judío, que no se podía comer alimentos preparados por manos samaritanas. Aquello era una falta casi tan grave o tan grave como comer cerdo, que ya sabéis que era un animal impuro y que no se podía comer. Permitían, por ejemplo, reconocían lo que daba la tierra. Aquello era algo que era agradable en los ojos de Yahvé, que en sí mismo, que en sí mismo no era malo, era bueno, pero en cuanto pasaba por manos samaritanas ya empezaba a estar contaminado. Así que podían comprar sus uvas y sus cereales, pero no podían comprar su vino y sus harinas. Bueno, pues aquello era una situación incómoda, una situación de mucho desprecio por parte de unos, de muchas acusaciones y bueno, pues se hizo que la convivencia fuese muy, muy, muy complicada y que hubiese tensiones que a día de hoy todavía perduran. En realidad era un rechazo mutuo, porque los samaritanos también tenían cosas contra los judíos. Ellos se habían acostumbrado a vivir su fe, sus relaciones con Yahvé de una determinada manera y pues tenían cosas también contra los judíos y no les apetecía que pasaran por su territorio, que lo cruzasen y que anduviesen por allí. Pero ¿a qué se debía esa enemistad? ¿Cómo surgió y cuándo surgió? Veamos un momento el contexto histórico. Ya sabéis que el pueblo de Israel se fue creando a partir de los doce hijos de Jacob que dieron lugar a las doce tribus de Israel. Estos hijos de Jacob y sus tribus iban creciendo unidos, pero cada uno siendo una tribu independiente. Cuando regresaron de Egipto, tras el cautiverio, fueron acogidos por Josué, un personaje del Antiguo Testamento elegido por Dios para suceder a Moisés como líder de los israelitas. Este Josué había conquistado gran parte de la tierra prometida y la distribuyó entre las doce tribus que la habitaron y permanecieron independientes, pero juntos, hasta que con el reinado de Salomón las cosas se complicaron. Porque este rey, como sabéis, hizo grandes construcciones que llevaron a subir mucho los impuestos. Y claro, este Moisés sabéis que había construido el templo, construyó el templo, las murallas, había hecho unas construcciones magníficas y entonces había tenido que pedir a sus ciudadanos que contribuyesen de manera generosa. Con la llegada al trono de su hijo Roboán las cosas no mejoraron, así que los impuestos siguieron siendo muy elevados y lo que ocurrió fue que diez de las doce tribus decidieron marcharse. Abandonaron la zona del sur en la que estaban instalados y se fueron hacia la zona norte donde estaba Samaria. Eso dio lugar a dos reinos. En el reino del sur quedaron Benjamín y Judá y entonces aquello empezó a llamarse el reino del sur o el reino de Judá, Judea, y la capital era Jerusalén. Mientras que el reino del sur se constituyó con las otras diez tribus, las de los demás hermanos, y pasó a llamarse reino del norte, cuya capital era Samaria, o reino de Israel. A partir de entonces los judíos ya empezaron, los del reino del sur, a considerarse superiores, a considerar sobre todo que sus hermanos habían sido infieles a la palabra de Yahvé, porque habían empezado a hacer cosas que no eran del agrado, según ellos, del agrado de Yahvé. Ellos, claro, no concedían una sociedad laica y todo en su vida giraba en torno a Yahvé, en torno al templo. Así que el valor de los pueblos y el valor de las personas era mayor cuanto más cerca estuvieran de Dios y de las leyes que Yahvé había entregado al pueblo elegido. Así que cuando los del reino del norte empezaron a adorar otros ídolos y a vivir de ese modo tan laxo la religión, ellos empezaron a considerar que estaban haciendo algo muy grave. Bueno, ¿qué pasó entonces? Pues que además había una diferencia sustancial entre los del reino del norte y los del reino del sur. Los del reino del norte habían pedido a Salomón que construyese el templo en el monte Garicín, que era un lugar santo para ellos, puesto que allí había tenido lugar el encuentro del señor con Moisés, y además Jacob había tenido su famoso sueño de la escalera inspirado por Yahvé. Pero resulta que los judíos querían que el templo se construyese en Jerusalén, que era la capital del reino que inicialmente se había creado en la tierra prometida que Dios había buscado para los suyos. El caso es que Salomón decidió construir el reino en Jerusalén, así que eso supuso que los del reino del norte se sintieran muy incómodos y muy molestos. El rey Jeroboán, que era el rey del reino del norte, no quería potenciar esas relaciones de su reino con el reino del sur, porque le interesaba tener un reino fuerte, independiente, que no tuviese demasiadas cosas en común y que no dependiese del reino del sur. Así que lo que hizo fue construirles dos altares en dos ciudades también muy importantes, la ciudad de Betel y la ciudad de Dan, para que allí pudiesen adorar a Yahvé. Y así empezaron a rendir culto en Betel, que era una ciudad también citada en las escrituras, y lo que ocurrió fue que alejarse del templo y de sus hermanos hizo que ellos perdieran algo de su celo por la pureza de sus leyes, de sus costumbres. Y bueno, pues se relajaron un poco sus normas, y poco a poco empezaron a adorar otros ídolos, y bueno, hasta tal punto que Jeroboán, su rey, les construyó un becerro de oro, y esto provocó muchas críticas por parte del reino del sur. Y su desprecio por los samaritanos y su enemistad, pues aumentó. Todo esto ocurría unos 500 años antes de Cristo. Y con el paso del tiempo, el reino del norte fue tomado por un rey asirio, el rey Salmanasar. Ya sabéis que andaban siempre guerreando, pues para conquistar el territorio, porque eso suponía poder y suponía riqueza. Y bueno, pues en una de esas guerras que ellas establecían para conquistar territorio, pues este rey, el rey Salmanasar, conquistó el reino del norte, y lo que hizo fue sacar de allí a la mayor parte de sus ciudadanos, y llevárselos a Asiria, y repoblar la zona con ciudadanos de otras zonas, cuya cultura era distinta, cuya religión era distinta, y esos ciudadanos que se fueron para allá y empezaron a repoblar de nuevo el reino del norte, pues empezaron a mezclar con los pocos judíos, con los pocos israelitas que quedaban allí, hasta que estos empezaron a perder, aún en mayor medida, la pureza de sus normas, de sus leyes, de su religión, porque estaba mezclada con muchas de las costumbres de aquellos extranjeros. Y todo esto lo veían y lo conocían, sobradamente, los del reino del sur, así que por eso los consideraban idolatras, adoradores de ídolos. Unos 200 años más tarde, el rey Nabucodonosor II, un rey babilonio, invadió el reino del sur y arrasó Jerusalén, destruyó el templo y no dejó piedra sobre piedra. Aquel grandiosísimo templo maravilloso, que era el orgullo y la gloria de los judíos, quedó destruido. Y además, no solamente hizo eso, sino que también lo sacó de allí y se lo llevó a Babilonia, y allí lo estuvo unos 60 años, hasta que el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia y permitió regresar a los judíos, porque no tenía nada contra ellos y tampoco le hacían demasiada falta, así que se los quitó de en medio, los permitió regresar a su tierra, a Jerusalén, y ellos cuando llegaron, pues empezaron a reconstruir la ciudad, especialmente las murallas y el templo. Mientras tanto, los samaritanos habían construido su templo en el monte Garicín, como habían querido siempre, y bueno, ellos no querían cuentas de ningún tipo con los judíos. Tenían su templo, tenían su manera de interpretar la Torah, porque además tenían otra cosa contra ellos, otra diferencia tremenda, y es que los del Reino del Norte solamente aceptaron cinco de los libros del Antiguo Testamento. Solamente aceptaron los que están contenidos, los cinco primeros, los que están contenidos en el Pentateuco, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Habían desechado, por tanto, los libros apienciales, los libros proféticos, los Salmos, y eso a los judíos les parecía un disparate, porque ellos consideraban que esos libros eran palabra de Dios. De hecho, nosotros seguimos considerándolos palabra de Dios, forman parte de nuestra Biblia, de nuestras sagradas escrituras. Y por si eso fuera poco, además, los samaritanos acogían sin ningún tipo de problema a todos los extranjeros que quisieran llegar allí, mientras que los judíos eran muy cautelosos en ese sentido para preservar la pureza de su fe. No querían mezclas, porque ellos se consideraban el pueblo elegido, y entonces no les apetecía relacionarse con otro tipo de personas. ¿Y qué ocurrió? Pues que Samaria se fue llenando de personas que habían cometido alguna ilegalidad por allí, por alguno de los reinos que había por la zona, y entonces, cuando eran desterrados, se marchaban para Samaria, o simplemente se desterraban ellos porque se sentían incómodos, porque habían sido señalados, habían cometido alguna tropelía, alguna fechoría, y entonces se marchaban de allí y se iban a Samaria. Así que aquello empezó a considerarse también un terreno, un lugar, ¿no?, de refugio, de valechores y de gente baja. Así que, como veis, las enemistades entre judíos y samaritanos eran importantes, algo que refleja la Sagrada Escritura y que vemos en el Nuevo Testamento de una manera muy clara. Hasta que llegó Jesús, que empezó a ver las cosas de otro modo, porque probablemente se dio cuenta de que las diferencias entre judíos y samaritanos tenían más que ver con la forma que con el fondo. Y, bueno, por eso Jesús les contó una parábola de esas parábolas preciosísimas que él les contaba para hacerles comprender, les contó la parábola del buen samaritano, aquella que dice que un ciudadano judío había sido asaltado yendo por las afueras y había sido asaltado, apaleado, había quedado malherido, tendido en el suelo, robado y entonces había pasado por allí un levita y no le había socorrido y había pasado por allí un judío, un sacerdote y tampoco le había socorrido. Sin embargo, cuando pasó un samaritano lo curó con aceite y con vinagre, lo cargó en su cabalgadura y se acercó con él hasta una posada en la que lo dejó y pidió al posadero, le dio dinero y le dijo que lo cuidara mientras él estaba fuera y que si gastaba de más que él se lo pagaría al volver. Y, bueno, tampoco es de extrañar que la mujer samaritana y los propios amigos del señor se sintieran muy sorprendidos cuando éste se acercó para hablar con ella y no solamente se acercó para hablar con ella sino que le pidió que le diese de beber. Claro, ella le dijo, ella se dio cuenta de que el señor era judío por sus vestimentas y por su acento y le preguntó como tú que pareces profeta siendo judío te diriges a mí que soy una mujer y además samaritana. y no es solamente que te hayas dirigido para hablar conmigo sino que me has pedido que te diese de beber en mi cántaro. Los judíos no podían tocar ninguno de los cacharros que utilizaban nada de lo que hubieran tocado las manos samaritanas y cuando ella le preguntó tú que pareces un profeta ¿por qué os empeñáis los judíos en decir que hay que adorar a Yahvé en el templo cuando nosotros consideramos que debe ser adorado en el monte Garicín? Entonces Jesús que estaba por encima de todas esas diferencias le contestó diciéndole llegará el día en el que adoraremos adoraréis al Señor a nuestro Dios en espíritu y en verdad y dará lo mismo que sea en el monte Garicín que en cualquier otro lugar. Esto que acabamos de ver es importante como decía para entender algunos de los de los pasajes de nuestra sagrada escritura entre ellos esto que os estoy contando de la samaritana de ese encuentro que tuvo el Señor con la samaritana por eso me ha parecido interesante desgranarlo un poquito es un poco enrevesado porque hay que remitirse casi a la formación inicial del reino de Israel pero vale la pena saberlo y bueno pues conocer qué es aquello en lo que creemos y por qué creemos en lo que creemos pues nada yo lo dejo aquí espero que os haya interesado la charla os mando un abrazo muy muy fuerte y muchas muchas bendiciones y me despido hasta el próximo día